Vamos a dar la bienvenida a Berta Nora López, ya está con nosotros, ella es representante laboral de los trabajadores de Asana, de la estación de Tarija, del aeropuerto Oriel Lea Plaza. Berta, muy buenas tardes, un gusto tenerte acá en el programa y poder conversar sobre la situación también de los trabajadores, qué es lo que está sucediendo en Asana. Buenas tardes, así es, mi nombre es Nora López, soy la representante laboral de los trabajadores de Asana, de la estación Tarija. Bueno, nosotros para el día de hoy teníamos realizado para hacer un meeting, todos los trabajadores, por el tema de que se nos adeuda dos salarios, desde agosto y septiembre, que ya estamos entrando a un tercer mes. Bueno, ayer nuestras autoridades, nuestros representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Asana, el Ejecutivo y los entes sindicales, se reunieron en la ciudad de La Paz con el Ministerio de Obras Públicas, donde nuestro ministro indica, o sea, firman un acta, comprometiéndose pagar hasta el día de mañana un porcentaje a los trabajadores de Asana, un 33%, y dentro de 10 plazos, que nos cancelarían el 67% y el 100% del mes de agosto. Es por esta razón que los trabajadores hemos suspendido las medidas de presión que teníamos aquí en el aeropuerto de la estación Tarija, por esta razón, ¿no? Y esperamos que el gobierno cumpla nuestras peticiones de los trabajadores, ya que esto es a nivel nacional, que los trabajadores tenemos las necesidades para cubrir, ¿no?, en nuestras familias. Y así también, bueno, Asana ha venido trabajando desde que ha empezado esta pandemia, siempre ha estado trabajando, todos los días, ¿no? Ha estado, si bien no ha habido vuelos de itinerario, pero sí ha habido vuelos de ambulancia, vuelos de estado, que se ha estado cumpliendo. Entonces, esperamos que el gobierno también nos cumpla a través con el Ministerio de Obras Públicas, que ayer lo ha firmado este acto. Bueno, además, nos queda claro a nosotros que si no ha habido vuelos durante la pandemia, no es culpa de ustedes. No es por mala voluntad de los trabajadores de Asana, es así, ¿no es cierto? Eso está clarísimo, es producto de las circunstancias. Pero bueno, la pregunta ahí clave es, ¿qué van a hacer ustedes si es que no les cumple mañana? Bueno, mañana es un compromiso del 33% que nos tienen que cancelar. Y de ahí tienen unos 10 días de plazo para poder cancelar el resto, el salario. Y si de este compromiso no nos cancelan durante estos días, Asana entra en un paro nacional indefinido de todos los trabajadores de Asana. Y ahí entiendo yo que se suspenden todos los vuelos, me imagino, obviamente. Así es, si es que no nos llega a cumplir lo que se está firmando mediante un acto, si no nos cumplen el compromiso. Bueno, ya hemos mostrado la foto, doña Nora, ya hemos mostrado la foto del ministro Arias, está en la prensa nacional firmando el acuerdo. Creo que tienen la intención de cumplir, quiero pensarlo mejor. Y habrá que pedirles a los trabajadores de Asana que tengan un poco de paciencia. Obviamente es una época difícil, tienen toda la razón del mundo. Pero bueno, ya sabemos que la época es complicada. En todo caso, yo creo que han firmado y espero que cumplan. Doña Nora, muchas gracias por su presencia en el canal. Gracias a ustedes. Hasta luego.